Se prepara las últimas instrucciones, levanta la mano y de una manera muy graciosa nos pone al tanto de cómo van a comenzar Los últimos acordes se oyen para afinar los instrumentos y está ahí el maestro, ahí recibiendo la señal para el movimiento de los telones para comenzar El maestro en centro, levanta su batuta Pide silencio dentro del público y ahí lo tenemos Una bella, una bella Un besito, un besito, un besito Un besito, un besito, un besito, un besito Un besito, un besito, un besito, un besito Un besito, un besito, un besito Un besito, un besito, un besito, un besito Un besito, un besito, un besito, un besito 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 Un besito, un besito Un besito, un besito, un besito Un besito, un besito, un besito 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 ¡Gloria! 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 Son via de Senno, aspetta l'opera del tempo. Y estemos becoming fe 그다음, que en los segretos de tus sue joynadores, primeras en noche habrán los aquíos llagos de abושados sin bolsaros en el vázol. Juan Rodrigo, la amiga tuya, sincero, me ti protesto Né un più forte ambascia soccorrerti potrai Se un progetto di pepe no Non è troppo barco, nodo del genio mio Né per l'incerno, giuro che quella donna sarà tua Ma ascolta, niente finga da marlo Odio quel moro, è una ragion dell'ira Eccola, guarda Quell'attimato travitano usurpa il grado mio Il grado mio che in centovento niente A tagliò un pericato Al pulvoler d'hotello Che Dio rimanga Il suo amore sarà segno via L'alpier Ma come ver che trodrito sei Cos'è più vero che se il morio fossi Se dormi non vorrei da tornu Se dormi non vorrei 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ! ¡Vamos! ¡Ascolta, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A Clara Petrella. A Clara Petrella. Todos han merecido los bravos de este entusiasta público que llena hoy el Palacio de las Bellas Artes. Spanish. Jack. Control Las Governor. ications. industrie. Las luces de la sala y se han apagado las candilejas y suponemos que también las diablas y las luces de entrebambalinas en el escenario de Bellas Artes. Y en tanto que nosotros nos disponemos a hablar a ustedes acerca de los acontecimientos del último y cuarto acto de esta obra, mandaremos los micrófonos al Foyer de Bellas Artes donde los espera el amigo Gonzalo Castelló. Amigos, es así como se ha desarrollado el tercer acto de la ópera Otelo que estamos teniendo el gusto de llevar a todos los hogares amigos que nos acompañan por una cortesía de Ford Motor Company, sociedad anónima precursora de la industria automotriz en México, sus distribuidores y concesionarios Ford, Mercury y Lincoln en todo el país. Al maestro y director de la orquesta que llega al podio en estos momentos, golpea el maestro, hace que se levanten todos los músicos, ya los tienen ustedes a todos de pie, recibiendo el aplauso caluroso de este público que realmente admira el extraordinario acompañamiento a los cantantes de la ópera Otelo. El maestro y director, está en el podio, levanta la batería. En unos breves instantes de silencio, es un solo preludio para que lo muestro y director de la señora. La verdad, que lo muestra con ustedes. 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 Amén. 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 ¡Va a un lamento! ¡Cací! ¡Va a un lamento! ¡Va a un lamento! ¡In un lamento! Cantiamo, cantiamo, dolce, dolce, dolce. E mi gli addio come mardo le cinghia e pregiato ti pianto. E mi gli addio come mardo le cinghia e pregiato. E mi gli addio come mardo le cinghia e pregiato. Ave Maria piena di grazia. E letta tra le cose e le vergine sei tu. Ti ha benedetto il frutto. Oh benedetta di tue materne viscere. Gesù prego perché adolando a te si trostra. Prego il pescador per l'innocenza. E quel tempo è oppresso e potente migrino scherzo. Tua pietà dimostra. 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 Rega per noi. Rega per noi. Rega per noi. Tua pietà dimostra. Tua pietà dimostra. Tua pietà dimostra. Tua pietà dimostra. Per noi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tenemos al director de orquesta, Oligiero de Fabritis, y a Armando Añini, el director de escena. Los bravos no cesan. El público sale esta noche complacido y verdaderamente entusiasmado. Estamos seguros de que el sábado habrá un verdadero llenazo en Bellas Artes. Y aquí tenemos de nuevo en el proceño a los intérpretes de este cuarto y último acto. Y amigos nuestros, hemos tenido mucho gusto en llevar a todos los hogares amigos que nos acompañan. Esta transmisión de la ópera Otelo de Giuseppe Verdi. Aún se escuchan los aplausos con los cuales hace nuevamente acto de presencia. Los grandes cantantes que esta noche han tenido a su cargo, la patrema y el monaco, la interpretación de esta gran ópera Otelo que hemos tenido ocasión de llevar a todos los hogares de México. A través de la moderna vía de la televisión. La dirección del presente control remoto estuvo a cargo del ingeniero Rodolfo Porras y el sonido a cargo del ingeniero Carranco. Como camarógrafos actuaron Carlos Becerril, Juan Martínez y Carlos Lullando. El control de imagen estuvo a cargo de Daniel García y el montaje de imagen de Francisco Monzón. La producción, Margarita Beltrán Yector Cervera, asesor musical, Arrigo Cohen Anitúa. Ford Motor Company, Sociedad Anónima, precursora de la industria automotriz en México. Sus concesionarios y distribuidores Ford, Lincoln y Mercury en todo el país, ofrecieron la transmisión por radio y televisión de la ópera Otelo de Giuseppe Verdi. El martes próximo, Ford Motor Company, Sociedad Anónima, y sus concesionarios y distribuidores Ford, Lincoln y Mercury en todo el país, llevarán hasta su hogar la siguiente transmisión de este gran evento cultural y artístico. Muchas gracias por su atención, les da a su servidor y amigo, Gonzalo Castellot. Y esperamos que hayan gozado ustedes de esta transmisión de la ópera Otelo, parte de la temporada 1951 de Ópera Nacional. Muchas gracias a nombre de Ford Motor Company, Sociedad Anónima, precursora de la industria automotriz en México, sus concesionarios y distribuidores Ford, Lincoln y Mercury en todo el país, y de su servidor, Gonzalo Castellot. Muy buenas noches.